No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Te miro y me dan ganas de besarte y las manos tomarte Decirte que me sueño a tu lado siempre así No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Te miro y me dan ganas de besarte y las manos tomarte Decirte que me sueño a tu lado siempre así Eres simplemente lo mejor que me pasó Lamento no haberte encontrado antes ya sé que no es fácil Porque como tú en este mundo no hay dos Y es que me pones a temblar y estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración A la falta no la sobra porque cuando tú me tocas Te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar con solo verte te me antoca Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer Estoy feliz porque te engaño por haberme insistido De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me hace sentirte puedo asegurar que te hicieron para mí Con cariño para los novios Te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar con solo verte te me antoca No me puedo controlar con solo verte te me antoca No me puedo controlar con solo verte te me antoca Estoy feliz porque te tengo Por haberme insistido en el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti ¿Qué te hicieron para mí? ¿Qué te hicieron para mí? ¿Qué te hicieron para mí? Una flor de primavera en el invierno apareció Así llegó tu cariño y mi vida iluminó Con pasan los días feliz me hiciste sentir Fue perfecta la armonía cuando un giro me existí Pero no, 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 no sé en qué momento Decidiste tú partir Yo muero en el intento por detenerte Pues mi corazón no quiere dejarte salir Aunque no sé por qué Quiero saber dónde andas, coqueta Y haces tanta falta a mi vida Aunque no sé por qué Quiero saber qué fue lo que hiciste tú Estoy tan abajo y tan arriba Todos dicen que el odio y rencor acabarán mi vida Que no tengo ninguna opción y tampoco salida Porque un vive sea en mi corazón Pues que amo todavía A todas las chicas guapas en esta noche con cariño La gente de la Noria Aunque no sé por qué Quiero saber dónde andas, coqueta Le haces tanta falta a mi vida Le haces tanta falta a mi vida Aunque no sé por qué Quiero saber qué fue lo que hiciste tú Estoy tan abajo y tan abajo y tan arriba Todos dicen que el odio y rencor acabarán mi vida Que no tengo ninguna opción y tampoco salida Porque un vive sea en mi corazón Pues que amo todavía Aunque no sé por qué Quiero saber, quiero saber Un día de estos en qué suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Nos hemos decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisa sin voz En silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos ¿Cómo dice? Por eso se da la cosa La nariz estomada Se llega a la chocota Y a los ojitos azules Porque ya sabes que me encantan estas cosas Que no importa si es muy poco soy así Yo me parece mentira que se escape vivir Te imaginas porque vuelves Me parece pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que está aquí ya así Y arriba la gente de Solano Y la gente de Alasqueca Saludos Te abandono la noche de un bosque sol Me pediste que te diera un beso Con lo barato es que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Con plaza de coincidir en esta vida Ay, me quedé con la mano en corazón Y en la otra excusa es que ni tú entendías Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tú solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Tú solo van a olvidar Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves Pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que estoy quizás así Todos a bailar hoy a noche de ambiente Noche de fiesta Con los contrabandistas ¡Tú es señor! A los padrinos A los señores padres de los novios Te enviamos el saludo ¡Hombre! ¡Todos a bailar! La racita piste ahora Saludcita Saludcita de la buena A ver, la racita de adjunta Te enviamos el saludito Cuando nos traen el petate No me acuerdo en culpa Por quererte también Por verme tranquila A puras promesas Con el arrastrando Y como yo soy muy terco A mí no me importa Si voy a sufrir Claro, yo estoy bien seguro Tiene este petate De la ciudad Ahí rocaré mi chinapa Bonita Mi flor de mi coche Tapala, tapala, tapala Que le hace mal Serena en la noche Tapala, tapala, tapala Que le hace mal Serena en la noche Eso Y así se baila el solano La racita Del águila real Saludcita de adjunta Dale, primo Cuando nos traen el petate No me acuerdo en culpa No me acuerdo en culpa Por quererte también Porque me traen Tengo un tibueta A puras promesas Con el arrastrando Y como yo soy Tengo un tibueta A mí no me importa Si voy a sufrir Claro, yo estoy bien seguro Que en este petate Tendrás que dormir Ahí rocaré mi chinapa Bonita Mi flor de mi coche Tapala, tapala, tapala Que le hace mal Serena en la noche Tapala, tapala, tapala Que le hace mal Serena en la noche ¿Y dónde están las que no van a llegar A su casa esta noche ya? Eso Con los amigos de Edición Digital Saludos La racita del norte De Carolina Saludos Hay para Iris Hernández Y Eduardo García Saludos Saludos Están el petate Nomás por tu culpa Porque era el detalle Porque me traes vuelta y vuelta A puras promesas Con el arrastrando Y como yo soy Tengo un tibueta A mí no me importa Si voy a sufrir Claro, yo estoy bien seguro Que en este petate Tendrás que dormir Ahí rocaré mi chinapa Bonita Mi flor de mi coche Tapala, tapala Tapala Que le hace mal Serena en la noche Tapala, tapala Tapala Que le hace mal Serena en la noche Y no salte a la pareja Síganle bailando Bonito Que bonita se ve Y ya miro que la mire Y me sonrió Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serena en la antigüita Serena dos besos Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serena en la antigüita Serena dos besos Con ese cartita Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Justo no es opción Es un privilegio Si me de lo no No voy a tenerla No voy a quererla Bonita Pero a la antigüita Y sigan bailando Enocente a la pareja Así se habla Quien sola En la ciudad Fernández Con la música De con la bandista Si señor A la antigüita Se veamos El sonido Para Saber Sánchez Algo Algo Armaní Por el tema De historia De un joven A la antigüita De San José De las Flores La gente Que viene por ahí De Danas Un saludito A la antigüita De un joven Para Vivi Y Victoria De un joven A la antigüita A la antigüita El saludito Para Pedro Para Eduardo La gente De Atlanta Yorkia El saludito El saludito De una antigüita Del saludito ¡Gracias! El saludito Mes